Va a ser el equipo de Rentistas, se va a adelantar por aquí el sector, atención con esto, se va a adelantar, va a ser el lateral, va a ser rápidamente para Paiva, a ver que hace Paiva, busca, le ando entre esta Paiva, va a enganchar, enganchó, se fue, va como extremo, tira el centro, la tiene Sanomor Rodríguez, que bueno, engancha su corazón, le pega, el centro a salir y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Rentistas! Extraordinario, maravilloso, sensacional, espectacular, quiebre de cadera, que requebra, que requebra Salomor Rodríguez, sobre el costado derecho, dejó mirando a todos, lo dejó pagando, lo dejó pagando Oceuta y todas las cuentas públicas, extraordinario lo de Salomor Rodríguez, que se metió y se fue como extremo, levantó el centro y estaba Tabaré Uruguay, claro, Tabaré Uruguay, para solamente tener que empujarla, sobre las marchas del arco de River, ahora, el equipo de Arsenero, está perdiendo una cero frente a Rentistas, porque el bicho es colorado, pica y la deja bien colorada la tarde, de Sago aquí en el Capurro. Fútbol a la Salisambra, llegando a todo el país y el mundo. Salomor Rodríguez, señores y señores, con una muy buena participación ofensiva, la estadística va a marcar que el gol fue de Tabaré Uruguay, decía que sí, la empujó y la empujó, la empujó bien y la puso adentro, pero el que hizo toda la jugada fue Salomor Rodríguez, que puso el cuerpo, que se dio vuelta, que dejó defensores por el camino y que puso un muy buen centro para que Uruguay solo la tuviera que empujar y pusiera el 1 a 0. ¿Es justo? No, es merecido, tampoco. River juega un poco mejor, tiene la pelota, pero no se alcanza con ella. Rentistas tuvo 1, tuvo 2 y lo aprovechó. Gana Rentistas 1 a 0 y llegamos a los 20 minutos. 1 para Rentistas, 0 para River Play.